Para una fecha de aniversario, Avianca sacó una colección de posters, dibujos o láminas de la cual se sabe muy poco. Pero hoy te tengo aquí la colección completa para que la puedas disfrutar. Si te gustan los aviones, este es tu canal. Yo soy Capi Layton. ¡Bienvenidos! A lo largo de varios años había estado observando unos dibujos bastante bonitos de aviones de Avianca de diferentes épocas. Estos los había encontrado en la internet. Pero un día un amigo mío que había trabajado en varias aerolíneas me llamó y me dijo ¡Hey Capi Layton! Tengo unas cosas por aquí que quiero salir de ellas y las estoy vendiendo. ¿Por qué no venís y mirás a ver si algo te interesa? Tremenda sorpresa me llevé cuando descubrí que este hombre tenía el set completo de estos posters, dibujos o láminas que Avianca había sacado para uno de sus aniversarios, para celebrar uno de sus aniversarios. Cuando los vi le dije ¡Estos son míos! ¡Me los llevo! ¿Cuánto me cobras por ellos? La verdad es que el muchacho no sabía qué precio darme. Yo tampoco sabía qué precio darle porque era primera vez en la vida que yo veía un set completo. Algo sí sé yo y es que este set es costoso por su valor histórico y porque no existen en este momento unidades a la venta. Así que le dejé el asunto a él y le dije ¡Dame tú el precio que quieres que te paguen! Y la verdad él me puso un precio muy económico. En pesos colombianos me pidió 150 mil pesos, pero para que todos se hagan una idea son alrededor de 45 a 50 dólares americanos para que lo conviertas a tu moneda. Yo considero eso un precio simbólico porque si yo hoy quisiera venderlo, cosa que no haría por ningún motivo, yo nunca lo vendería por ese precio. Considero que por su rareza, por su escasez, es un set que podría valer mucho, mucho más de eso. Ahora se los voy a enseñar, se los voy a mostrar. Aquí lo tengo conmigo. Este es el estuche original en que viene empacado este set de estas láminas de esta colección maravillosa que Avianca sacó para uno de sus aniversarios. Como ustedes podrán notar, el paso del tiempo ha venido golpeando un poco la estructura del estuche. El estuche está hecho en una especie de material tipo Kimberly. Y aquí ya nos demuestra un poquito el desgaste que ha tenido a través de los años. Pero algo que me llamó mucho la atención y es que aquí en alto relieve, se puede tocar en alto relieve, está escrita la palabra Avianca. Lo que demuestra que es genuino y que es el estuche original en el que la empresa empacó este set completo para celebrar este aniversario. He estado buscando información en internet, pero la verdad es que no he encontrado mucho acerca de este set coleccionable. En un foro alcancé a leer que este set lo sacó Avianca para celebrar su 75 aniversario. Si esto es real, este set salió entonces en el año de 1994, pero como vamos a ver a continuación, los dibujos están firmados por el artista, por su autor, con la fecha en la que fueron pintados o dibujados. Y la fecha data de 1984. Ahora, es probable que solamente hayan salido a la luz en el año de 1994, o sea, 10 años después para celebrar el 75 aniversario de Avianca. Pero la verdad, todo esto que les estoy diciendo no es comprobado. Algo yo sí sé, y es que este set coleccionable, como mínimo, en su gran mayoría debe tener 30 años. Algunas pinturas tienen más de 30 años de existencia. Muy bien, ahora se los voy a mostrar al detalle. Espero que disfruten mucho lo que viene a continuación. El set está compuesto por 15 pinturas, y para enseñárselas, las voy a dividir por grupos. El primer grupo es el grupo de los anfibios, y de hecho, el grupo de los aviones más antiguos. A tal punto que en ese tiempo la aerolínea no se llamaba Avianca, sino Escapta. El primero de ellos, el Junkers F-13, con capacidad para 4 pasajeros, 2 pilotos y un motor de 200 caballos de fuerza. El segundo es el Sikorsky S-38, con una capacidad de hasta 8 pasajeros más 2 tripulantes, un largo de 12 metros con 27 centímetros, tenía dos motores Pratt & Whitney de 420 caballos cada uno. El tercero es el Dornier Wall, con un largo de 17 metros 45 centímetros, podía transportar 10 pasajeros, 3 tripulantes, y estaba impulsado por dos motores BMW de 450 caballos de fuerza cada uno. El último y más grande de los anfibios es el Consolidated Catalina, con un largo de 19 metros 45 centímetros, podía transportar hasta 22 pasajeros con dos tripulantes, dos motores Pratt & Whitney de 1,200 caballos cada uno. El segundo grupo está compuesto por los aviones que traen llantas o trenes de aterrizaje. El primero de ellos, el famosísimo Trimotor Ford, con un largo de 15 metros 19 centímetros, podía transportar 12 pasajeros, 3 tripulantes, y estaba impulsado por tres motores Pratt & Whitney. El siguiente es el mítico Douglas DC-3, con un largo de 19 metros 66 centímetros, podía transportar 21 pasajeros, una tripulación de dos pilotos, y estaba impulsado por dos motores de 900 caballos de fuerza cada uno. El tercer grupo está conformado por los multimotores, y el primero de ellos, el fantástico Douglas DC-4. Con un largo de 28 metros 63 centímetros, podía transportar 51 pasajeros, dos tripulantes, impulsado por cuatro motores Pratt & Whitney de 1,450 caballos de fuerza. Seguimos con el emblemático Lockheed Super Constellation. El largo, 34 metros 65 centímetros, podía llevar 83 pasajeros, cuatro tripulantes, y estaba impulsado por cuatro motores de 3,400 caballos de fuerza. La era Jet es el cuarto grupo, y el Boeing 720, una versión acortada del 707, es el primero de ellos. Con un largo de 44 metros 22 centímetros, podía transportar 149 pasajeros, tres tripulantes, y tenía cuatro turbinas Pratt & Whitney. El Boeing 707-300 Intercontinental, es el hermano mayor del 720, con una longitud de 46 metros 61 centímetros, podía llevar 148 pasajeros, tres tripulantes, y estaba impulsado por cuatro turbinas Pratt & Whitney. Y ahora, el preferido mío de todos los tiempos, el Boeing 727-200, con un largo de 46.68 metros, podía llevar hasta 170 pasajeros, con tres tripulantes, impulsado por tres turbinas Pratt & Whitney. Avianca es la primer aerolínea en Latinoamérica en operar el Jumbo. Este es un combi, con capacidad para 272 pasajeros y 50 toneladas de carga, impulsado por cuatro turbinas Pratt & Whitney, de 53,000 libras de empuje cada una. El quinto y último grupo, se encuentra conformado por los aviones más modernos operados por Avianca, retratados en estos dibujos, sin autor y sin fecha. El primero de ellos es el MD-83, con una capacidad de hasta 152 pasajeros. Continuamos con el Boeing 757-200ER, con un largo de 47 metros, 32 centímetros, podía transportar 167 pasajeros en clase turista y 12 pasajeros en primera clase. Y finalmente tenemos el Boeing 767-200ER, haciendo la claridad de que Avianca también operó la versión 300. Este podía llevar hasta 193 pasajeros, con dos tripulantes, impulsado por dos turbinas Pratt & Whitney. Muy bien amigos, esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado mucho este video, así como a mí me divierte tanto hacerlos. Por favor, déjenme en sus comentarios si saben algo acerca de esta espectacular colección. Si saben algo del autor, algo de la fecha de exposición, cuando Avianca decidió sacar esta colección a la luz pública. Así que cualquier información que ustedes tengan para darme, se los agradecería de todo corazón. No olviden seguirme en las redes sociales, Facebook, Instagram, aquí en la caja de información quedan todos los links. Si te gustó este video, dale like y ayúdame a comentarlo con tus amigos, a compartirlo con tus amigos, para que muchos conozcan más el trabajo de este loco apasionado por la aviación. Yo soy Capilayton, ¡ahí nos vemos! Si te gustan los aviones, este es tu canal. Otra vez. Ahora se los quiero mostrar, se los voy a enseñar, lo tengo aquí conmigo. Si este video te gustó, por favor dale link, dale link, dale link y también me puedes ayudar regando el voz a voz, diciéndole a otros, ¡hey! hay un loco enamorado de los aviones, se llama Capilayton. Suscríbete a mi canal y por favor, no sé qué más decir. Otra vez.